Música Bienvenidos estimados vecinos, vecinas de Plasilla y también a nuestros amigos de Casablanca y un especial saludo a todos ustedes que nos ven a través de las redes sociales www.canal74.cl Esta ha sido una semana que ha estado marcada por los proyectos culturales que en sus siglas FICVAL 2015, que significa Fondo de Iniciativas Culturales de Valparaíso. Así que le queremos mandarle acá a todos los centros culturales y a algunas organizaciones funcionales que han postulado los mejores de los éxitos de parte de Canal 74 y esperemos que este primer concurso que se está realizando en Valparaíso de la Cultura pueda ir mejorando y que para las próximas ediciones pueda llegar a más organizaciones. Así que un especial saludo a los centros culturales, folclóricos y también las organizaciones funcionales que están postulando a los proyectos del feedback de la cultura de Valparaíso puedan, cierto, al menos pasar la etapa de admisibilidad para que luego puedan ser evaluados y qué mejor que ganen muchos proyectos Plasilla. Así que gracias y un saludo a todos ustedes. También queremos entregar una información que nos quedó pendiente del programa anterior, se nos hizo muy corto el programa, de la cual no pude entregar la información con respecto a la reunión que se va a realizar con el tema del Comité de Esperanza de Plasilla. Yo sé que muchos de ustedes que nos están viendo en sus casas están anhelando de que el proyecto del decreto 5.5 que va en conjunto con la gente de los damnificados pueda pasar la viabilidad o que sea viable en el Servio para poder ya empezar la tramitación de la documentación totalmente presentada al Servio de parte de la consultora y de la constructora. Bueno, esta reunión se va a producir el día sábado 20 de junio en el Club Deportivo Plasilla que está ubicado en Avenida Central, 12.42, a la altura de Calle Primera. Ahí hay un galpón grande, es la sede del Club Deportivo Plasilla y la reunión va a empezar a las 4 de la tarde. Me encomendaron los dirigentes y las dirigentes, en este caso del Comité de Esperanza, que esta citación es exclusivamente para las vecinas y vecinos que están inscritos en el Comité de Esperanza de Plasilla pero que firmaron el libro y quedaron registrados y se les entregó una numeración. Porque también ha habido consultas de otros vecinos que antiguamente pertenecieron al Comité pero después, por distintos motivos, ellos no actualizaron su información y no participaron de las últimas reuniones. Así que quiero repetir esta invitación que hace la directiva del Comité de Esperanza de Plasilla para todos los vecinos y vecinas que están postulando para el proyecto Lorena 1, Lorena 2, acá en nuestra localidad, que el día sábado 20 de junio, a las 4 de la tarde, empezará esta reunión en el Club Deportivo Nuevo Plasilla. Hay bastante información que entregar, va a estar presente también los dueños de la entidad patrocinante, don Mario Fuenzalía, quienes nos van a informar del proceso y de los estados de avance de este proyecto Lorena 1, Lorena 2. Así que, estimados vecinos, ustedes también sean los transmisores, usted sabe que a lo mejor hay un familiar, alguna vecina o algún amigo que está postulando al proyecto Lorena 1, Lorena 2, aprovechando el espacio que tenemos acá en nuestro programa a través de las pantallas de Canal 74. También esta información va a ser elevada y va a ser subida al portal y a las redes sociales. Y nosotros, obviamente, como canal de nuestra localidad, cumplimos con entregar la información. También queremos, en el ámbito de las viviendas, que también hay muchas personas que nos han consultado por otro tipo de proyectos. También la directiva del comité me dice que después de esta reunión del día sábado 20, ya se van a abocar a los otros grupos de comité que están internamente dentro de Esperanza de Plasilla, para ver las otras modalidades de postulación, tanto para los de construcción en sitio propio o para viviendas nuevas y usadas, que también tenemos gente que está inscrita, que se denomina a través del SERIO, clases emergentes, donde también ellos pueden contar con subsidios del Estado, pero bajo otra modalidad que es la que se está trabajando ahora, que es que tienen que tener un endeudamiento con la banca, pero también reciben subsidios de parte del Estado. Y también hay muchas preguntas que nos hacen con respecto al tema de las ampliaciones o los mejoramientos de vivienda, que son los PPF. Bueno, también esperemos que después de la reunión del sábado 20, podamos ya convocar a todas las familias o a los hogares que necesiten hacerle alguna mantención a su casa, alguna ampliación, alguna reparación, para poder agruparlos, reunirlos y de esa manera poder hacer las gestiones de cómo se gestiona para poder conseguir estos subsidios para los mejoramientos y ampliaciones de vivienda, al menos para la localidad de Plasilla de Peñuelas. Eso es con respecto al tema de la vivienda. Nos vamos a ir ahora a los temas que han pasado en la semana, tanto anterior como la de ahora, con las reuniones del Comité de Desarrollo Urbano de Plasilla de Peñuelas, que nace justamente por la inquietud de la comunidad de que se han enterado de que a la altura, frente del cuerpo bombero de la 13 compañía, que está ubicado ahora en Cardenal Zamorello, Nuevo, al frente está el motel El Bosque, y que en esos terrenos hay anteproyectos de torres de vivienda de altura de 15 pisos. Por lo tanto, el anteproyecto está, las intenciones de construir edificios de 15 pisos en la localidad, eso lo manifestó el director del Servio, yo conversé personalmente con el señor Nelson Basáez, y si es efectivo, los que en su tiempo eran rumores, ahora sí hay conocimiento de ello, y por lo tanto, este Comité de Desarrollo Urbano, que fue constituido el jueves pasado a través de una votación, la directiva se reunió ayer, jueves, en el Club Deportivo Los Camperos, a las 4 de la tarde, donde se sesionó esta directiva, y ya empezaron a hacer los primeros lineamientos para poder manejar la información adecuada y fidedigna para poder oponerse a estas construcciones de 15 pisos. Y esa fue la voluntad de la Asamblea, donde le dio la potestad a esta directiva, para que realmente tomen todas las acciones y generen todas las gestiones para evitar que en nuestra localidad, Placida y Peñuela, en todo su territorio, no se construyan edificios en altura menos de 15 pisos. También se tomaron acciones de poder, más adelante, de tocar otros temas que tienen que ver con competencias transversales, tanto Placida tradicional como el sector de Curauma, porque en cada territorio existen juntas de vecinos, existen organizaciones, comités y agrupaciones, donde cada una de esas instituciones o organizaciones velan por el entorno donde residen ellos. Y la gracia que tiene este comité, que participan dirigentes y vecinos de todos los sectores. Y eso, a la larga, nos va a permitir que hubiera un parlamentario, en este caso fue el diputado Aldo Cornejo, quien estuvo presente y además él formó parte y miembro de este comité. Por lo tanto, las autoridades, tanto comunales como también esperemos que la del gobierno regional, puedan mantener contacto con este comité como siendo el canalizador de las grandes problemáticas o también posibles vías de solución en el tema urbano de la localidad de Placida. No nos olvidemos que cada vez Placida de Peñuela está considerado como un barrio de expansión urbana de Valparaíso. Y no solamente de la ciudad de Valparaíso, sino que está considerado de un punto de vista de que es un terreno donde se pueden construir viviendas para la región. En este caso, no solamente la gente que vive en Placida o en Valparaíso pueden postular estos proyectos, sino que gente de todos lados quienes postulan a proyectos, ya sea a través de los subsidios del Estado o a través de estos proyectos inmobiliarios que están ubicados como un proyecto piloto en su época del sector de Curauma. También tenemos en el sector de Nuevo Placilla el parque industrial, donde también se está dando bastante auge para el nuevo plan regulador para que todas las industrias y las empresas que son entre categorías contaminantes realmente puedan trasladarse al sector del parque industrial y obviamente funcionar allá. También hay áreas de empresas de servicio que dentro del nuevo plan regulador están siendo localizadas o focalizadas en una zonificación en los entornos del Camino La Pólvora para que puedan prestar servicios a las empresas, ya sea de camiones, de containers, ya sea para el tema de apoyo arceal. Entonces, todos esos temas que usted a lo mejor desconoce de lo que se está haciendo, bueno, hay dirigentes y vecinos que están preocupados de que esta imparción urbana que no cuida ni protege el medio ambiente ni las reservas naturales que tenemos, es por eso que se están creando estas organizaciones para poder defender algunas áreas protegidas. Y de eso, en su casa tengan la tranquilidad de que los dirigentes quienes componen este comité de desarrollo urbano de Placilla de Peñuela se la van a jugar para poder al menos defender algunas bellezas naturales, algunos sitios arqueológicos, algunos sitios históricos de nuestra localidad, porque así fue mandada por más de 60 dirigentes que participaron de una reunión donde se constituyó este comité. Así que, un saludo también a toda la gente que participó de esta reunión y a su directiva para que puedan, cierto, tener buenas gestiones y esperemos que la burocracia no sea una barrera para que tiren las esponjas. Sabemos que hay buenas personas que realmente tienen mucho conocimiento y que creemos que van a sacar adelante esta tarea de poder proteger y conservar al menos Placilla y sectores de curauma al menos en un proyecto de desarrollo urbano moderado, cuidando y preservando el medio ambiente y las bellezas naturales y, como lo vuelvo a decir, especialmente en el tranque de las cenizas que allá tenemos nosotros vestigios de la era Tacitas del 6.000 años antes de Cristo, cierto, de la época paleolítica también hubo ahí un cementerio indígena que en estos momentos no hay rastros ni huellas pero sí están los estudios científicos que demuestran de que ahí en ese sector sí realmente habían ceremonias y rituales donde se enterraban a cierto, a los aborígenes de la época y que obviamente esas piedras Tacitas Horadá servían para que ellos pudieran moler cierto, las semillas que eran parte del fruto y del alimento que ellos consumían. Tenemos ahí, bueno, y todos ustedes conocen la mayoría de los plasianos antiguos el tranque de las cenizas que ahora en la actualidad a pesar de que no ha llovido igual mantiene un cierto nivel de agua donde está haciendo yo me voy a carrilar acá disculpe que utilice estos términos pero a mí me da la impresión que ese tranque de las cenizas ahora debiera ser como un lugar de anidación de las especies ahí hay garza hay cisnes cierto y un lugar que al menos está protegido por el momento y que yo creo que debiera trabajarse tanto ya sean por las autoridades a través de la Ceremi Medio Ambiente que han hecho unos estudios de línea base para poder proteger parte del entorno así que esperemos que este estudio de línea base pueda tener un argumento bien sólido no solamente para poder proteger esas áreas arqueológicas sino que un área de franja de protección mucho mayor más allá de que generalmente las autoridades imponen por el tema de que a veces reciben muchas presiones de parte de las inmobiliarias y las franjas de protección tanto a los esteros como a los tranques o a las lagunas a veces no superan los 50 metros entonces eso es lo que se está trabajando se está velando tenemos muy buena disposición al menos de parte de las autoridades locales en poder crear o desarrollar este placilla de manera acorde a una moderación tanto en edificios en altura no más allá de cinco pisos zonificación de manera ordenada lo que son sitios residenciales los que son los sitios mixtos donde puedan convivir el sector habitacional con empresas o de servicios y no contaminantes y obviamente que las empresas futuras o las nuevas que se estén creando ya sea de carácter industrial o de empresas contaminantes estén cierto donde se está zonificando que es el parque industrial en el sector del Nuevo Placilla también nos gustaría y se está trabajando a través del CBD en la calle O'Higgins de que hay una franja ahí que hay algunas empresas que se las tomaron esperemos que muy pronto ya se resuelva ese tema y realmente la franja del lado sur quede como un sector de área verde con mucha arborización y algunos juegos cierto con iluminación para que pueda servir como un soporte de amortiguación entre el parque industrial y la comunidad también se está trabajando mucho en lo que es el paño 1 que es el futuro parque urbano de nuestra localidad ya se terminó la etapa 2 y la etapa 3 que tiene que ver con el entorno de la calle segunda sur donde se está arborizando donde se hizo una plaza entre la cancha de fútbol y los departamentos nuevos de bosques de placilla en sí la cancha de tierra con las graderías que ya están construidas ahora se está construyendo todo lo que es los camarines los baños más una multicancha dentro del mismo entorno de este estadio que es de tierra en estos momentos y donde era la cancha del paradero 7 antigua que la mayoría lo conoce así la cancha del 7 ahí se está construyendo un skatepark también acompañado con juegos de entretención y de recreación con una mini cancha para practicar cualquier deporte ya sea básquetbol baby o otro deporte en ese sector y un gran anfiteatro natural que va a estar a las espaldas de la nueva compañía de la 13 compañía del cuerpo bombero que es un anfiteatro parecido en sus dimensiones más mínimas es como una quinta de Delgara para que también todas las organizaciones y la comunidad que le gusta practicar y hacer actividades culturales ya sea música o otras áreas de disciplina del arte tengan también su espacio al aire libre y lo puedan practicar y también la comunidad pueda disfrutar de la cultura en nuestra localidad son proyectos muy bien acordes que se vienen en ese parque urbano no lo olvidemos que ya fue sancionado a través de los dirigentes y la comunidad y especialmente por el consejo municipal que frente del supermercado Uniman se va a construir ahí el futuro CESFAN-SAR para Placilla de Peñuela eso es lo que está comprometido de parte de las autoridades del Instituto de Salud Pública como también del Ministerio de la Salud que es el compromiso que se tiene con la localidad de Placilla de la construcción de un nuevo CESFAN más un SAR que eso sí el SAR está comprometido como una medida presidencial de la visita que hizo la señora Michelle Bachelet cuando vino a Placilla de Peñuela también es bueno recordar que tenemos algunos problemas no solamente vamos a hablar de cosas sino que también hay algunos problemas que la gente se ha estado quejando de la mucha velocidad que tiene el transporte en nuestras calles interiores de Placilla han habido bastantes choques bastantes accidentes la locomoción colectiva anda a muy exceso de velocidad sabiendo que en una zona urbana residencial no deben andar a más de 40 50 kilómetros por hora y también se hace presente y así lo hizo en su oportunidad los dirigentes que por favor también los carabineros mantengan a través de radares pistolas de algún instrumento para poder también tomar las medidas de resguardo pistoleando o haciendo control de velocidad eso es una de este latente que está en las redes sociales hay mucha gente que se está quejando de de toda la velocidad no solamente de la locomoción colectiva sino que también de los vehículos menores el tema del transporte de pasajeros bueno he escuchado que ha ido mejorando se han incorporado algunos buses más pero los fines de semana y en las horas nocturnas se ve la problemática donde baja la dotación de buses produciendo de repente largos periodos entre uno y otro bus más de 40 45 minutos en pasar y la gente también se siente molesta porque con estos fríos más adelante viene la lluvia y esta problemática todavía no se ha solucionado que tiene que ver con la frecuencia aquí hay un contrato donde hay horas punta donde hay horas valle y donde también hay horas normales que se debe respetar se debe cumplir la frecuencia y los trazados tanto en los fines de semana como en los horarios nocturnos que más cuando uno anda en la calle la gente se le acerca le consulta también dice nos gustaría que la opinión de uno que a través de las pantallas nosotros logramos cierto también ser escuchado por las autoridades que viven en nuestra localidad o a veces también reciben los mensajes de sus secretarias de sus administrativos que viven en Plasilla en Curauma y a veces también son temas de conversación en los servicios públicos tanto municipales como regionales a través del gobierno regional ¿por qué? porque todos a veces sufrimos las inclemencias de algún accidente las inclemencias a veces del tiempo de las lluvias ahora ya no los podemos quejar del barro porque ya las calles prácticamente tenemos un 80 un 90% de calles pavimentadas pero todavía quedan algunas calles sin pavimentar esperemos que pronto se está haciendo un trabajo con las organizaciones sociales comunitarias van a ser convocadas por la delegación aquí me estoy adelantando un poco a los hechos pero los vamos a convocar a todos para poder ver ya cuáles son las calles que faltan por pavimentar también hay unas vecinas de calle quinta sur que la tenemos pendiente yo creo que en la semana nos vamos a acercar ¿por qué? porque hay algunas veredas que no están pavimentadas y también poder canalizar todos esos sectores a través de la misma comunidad la misma comunidad tiene que estar organizada para poder participar de los proyectos ya sea de los pavimentos participativos de los PMBU también a través de los FNDR o a través de los proyectos FRIL que generalmente cuando uno habla en sigla usted no lo va a entender pero para eso estamos de las cuales nosotros nos vamos a acercar a trabajar con las organizaciones sociales con los dirigentes con la comunidad para aprovechar todos estos recursos que están disponibles en el estado y que obviamente a veces no los alcanzamos a atraer para nuestra localidad ese es un nuevo desafío de parte de la delegación municipal de poder trabajar con la comunidad para poder atraer todos esos recursos que a veces la información llegaba demasiado atrasada a Placilla y cuando nos enteramos ya se habían vencido los plazos de las postulaciones se habían vencido los plazos de los proyectos para poder nosotros hacer las consultas pertinentes pero ahora se está buscando una nueva modalidad de trabajo y esperemos que dé los frutos necesarios por el bien de todos nosotros por el bien de la localidad que mejor tener un Placilla limpio un Placilla ordenado un Placilla donde cuidemos nuestro medio ambiente donde el día y mañana podamos poder respirar cierto y no convertirnos en una gran metrópoli con una contaminación acústica de olores contaminación atmosférica que obviamente se nota en estos días muy helados que la mayoría de las casas en poblaciones donde están todos muy juntitos prenden la chimenea y quedan todos pasados a humo que también es un tema que se ha estado tocando en las redes sociales pero eso es inherente al tema común cierto de que nos encontramos justamente en una zona donde es demasiado helada todas las mañanas amanece escarchar y creo que aquí en la localidad la mayoría de la gente utiliza la leña como medio de combustible medio de energía calórica para poder temperar sus hogares y que al menos es una energía un poco más barata que la que se usa a través del gas licuado o de la parafina estimados vecinos ya no sé qué más hablan hemos tenido todos los temas que están planificados para este día para este programa no nos olvidemos que después viene de aquí nos sale con Rodrigo Cueto con muchas imágenes mucha información de los acontecimientos que están pasando en nuestra localidad y también en Valparaíso había también una información que debo entregar y esto especialmente es para que la comunidad se capacite no es una invitación exclusivamente para los dirigentes sino que también vamos a hacer la invitación de parte de la casa de taller de Plasilla para una escuela de dirigentes sociales que se va a realizar en nuestra localidad acá en Plasilla es para el día sábado 4 de julio de 2015 que va a ser desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde esta escuela dirigente va a contemplar desayuno almuerzo y 11 la idea es de que participe la mayor cantidad de gente y vecinos con alguna inquietud en poder de trabajar en pos de la comunidad porque ahí se le van a entregar las herramientas necesarias como funciona el sistema que tenemos en nuestro país en programas anteriores nosotros hemos tratado de tocar así como un barniz del tema funcional organización como operan los sistemas para poder solicitar que se pavimente una calle como se aprueban los recursos si queremos tener una subcomisería o una comisaría cierto que esto tiene que ser son proyectos que pasan por propuestas al consejo municipal y es ahí donde los cores que el año pasado fueron elegidos por la comunidad ellos son los que aproban los fondos de qué es lo que se construye o no en nuestra región y por lo tanto dentro de esos fondos es lo que yo les estaba mencionando que existen los PMBU plan de mejoramiento de barrio el tema de los FRIR de los fondos regionales de inversión local están los FNDR los fondos nacionales de fondo de desarrollo regional también existen los 2% que las organizaciones sociales puedan postular de manera directa a través del 2% en cultura 2% en deporte y el 2% en seguridad donde también van a ser convocadas las organizaciones para que sean capacitados sus dirigentes y sus vecinos y puedan aprovechar estos recursos del Estado que generalmente a veces no se postula no tenemos beneficios porque la gente lo desconoce entonces esa es una misión que nosotros como programa desde tu esquina estamos encauzados de capacitar de poder entregar esta información a ustedes para que ustedes motiven a sus dirigentes para que ustedes motiven a sus organizaciones que hay otros métodos que hay otras instancias para poder postular si se les cayó un proyecto hay que buscar por otras vías y esperemos que con la nueva ley cierto de educación que se esté trabajando realmente los ramos en sus aulas puedan incorporar leyes civiles o cívicas clases de cívica cosa que cada persona desde chiquitito conozca cierto cuáles son sus deberes cuáles son sus obligaciones cómo cómo funciona una municipalidad sepa cómo funciona un 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 gobierno regional cómo funciona los distintos ministerios o cómo se puede promover una ley quiénes pueden promover una ley solamente los diputados tiene que haber una iniciativa de ley que puede partir de un grupo de vecinos como por ejemplo la ley de Ricardo Soto esa no fue esa no fue una ley que nació de la idea de la presidenta del país o de los diputados sino que nace de una persona que tomó una iniciativa y tuvo mucha aceptación de parte de la comunidad se movilizó y de ahí de esa movilización y de esa petición que hizo Ricardo Soto para poder crear una ley cierto para las enfermedades de alto costo pudieran ser financiadas pero eso pasa a través de una ley bueno eso también la comunidad lo debe saber porque no solamente se pueden promover iniciativas de ley en ese aspecto también pueden haber otras recordemos que que solamente las iniciativas de ley que tienen que ver con temas de desembolso son promovidas por la presidenta de la república ya pero también los parlamentarios también pueden promover iniciativas de ley o mociones de ley para que vamos cambiando y vamos mejorando nuestro país estimados vecinos ya estamos dando por término al programa desde tu esquina para la próxima semana vamos a atraer a los dirigentes del comité de esperanza de placilla para que nos puedan confirmar cierto también algunas informaciones adicionales del proyecto Lorena 1 Lorena 2 para que la gente esté tranquila en el tema de las viviendas y repetir y mandar un saludo a todas las personas que están trabajando en hacer actividades porque nos hemos enterado de que hay muchas actividades benéficas y creo que el señor director ya se solucionó el tema de los bingos así que estimados vecinos y vecinas pueden realizar bingos no va a tener ningún problema que le pasen un parte especialmente queremos dar una información deportiva que el club deportivo placilla en sus divisiones infantiles la serie A B y C están jugando mañana en el estadio Higgins y el bus sale del paraero 3 a las 13.15 horas va a salir el bus del paraero 3 a las 13.15 horas para salir a jugar al estadio Higgins y no se le olvide que para el próximo domingo 28 va a haber una tallarinata lotería en el club deportivo placilla así que si usted alguna organización necesita que le transmitamos su actividad la puede hacer a través de las redes sociales y nosotros la transmitimos por canal 74 muchas gracias por escucharnos por vernos y nos estamos viendo la próxima semana ¡Gracias!